Buen día, se trabajó bastante, se hizo muy buena pretemporada, triple sesiones en Pachuca, como 4 o 5 partidos amistosos, los cuales fuimos evolucionando cada vez más. El equipo yo lo veo bastante bien embalado, ya tiene bien identificada una forma de juego que lo viene haciendo desde la incorporación de Nanshan Briss. Si bien tuvimos pocas incorporaciones, también pocas bajas. Ser futbolista es, pues obviamente muchas cosas, no piensas hasta ganar un mundial. Pero bueno, yo creo que hice una carrera muy digna. Triste no por la lesión, al contrario, me siento afortunado de haber tenido esta lesión porque me hizo valorar muchas cosas, me hizo entender que era un privilegiado de poder llegar a entrenar cada día y poder dar un máximo esfuerzo sin ninguna preocupación. A veces es bueno saber que no tienes lo que tenías antes y te hace valorar. Entonces, fue una carrera de muchos años, de remar bastante, de estar en ascensos, de estar en segundas divisiones peleando. No fue una carrera fácil, no se me dio sencillamente esto. La quería bastante. Incluso aquí en León, cuando llegué, la gente me llevó hasta a duchar. Qué bueno, eso me hizo crecer. Tuvimos que salir escapolados alguna vez de esta institución, de este estadio. Y después salimos en hombros después de un ascenso, campeonato y campeonato. Así es la vida, así es el fútbol. Y hoy pienso en todo esto y me hace valorar más todo. Lo que vengo diciendo, realmente, que espero que quede claro, es mi último torneo con el equipo de León. Jamás pensaría en ir a otro equipo. Se acaba mi carrera y dignamente. Por lo que comentas de cinco centrales, Nacho, no piensas a lo mejor en ir en ese semestre a otro equipo. Entonces, que te diga, a ver, es que Nacho acá hay más chances de jugar. Como suele pasar, algunos jugadores la ven complicada en el equipo que están. Y llegan ofertas. ¿A ti no te ha pasado tampoco? No, ni cerca de León. Estoy agradecido y en deuda con ellos por la oportunidad que me brindieron. Aquí me quiero retirar. Estoy cerca de lograr 300 partidos. Lo cual, cuando me lesioné, venía jugando un torneo completo. Y lo que venía del otro, estaba muy cerca de lograr 300 partidos. Por lo cual, no me quise salir. Y por lo cual, me lesioné, me rompí la rodilla. Pero bueno, son cosas, son gajes del oficio que mis compañeros también lo hacen día a día, partido a partido, arreglaban el físico. Y aquí me quiero retirar. Espero poder cumplir esos 300 partidos. Y si no, pues agradecido con todo lo que, las oportunidades que son. Porque dejé todo en la cancha siempre. Siempre lo dejé en la cancha y dejé el alma entrenando. Siempre me, fue un tipo que me entregué en cuerpo y alma. Y, pues a mis inicios, me dijo mucha gente que nunca iba a llegar a ser futbolista profesional. Y cuando tengo 35 años y aquí estoy. Nacho. Entonces, se logró algo que mucha gente me dijo que no iba a poder. Buen día, Nacho.